Fue suspendida la audiencia que debía realizarse la Corte Nacional de Justicia para juzgar al exministro del Deporte, Raúl C., debido a que uno de los jueces del tribunal se excusó por estar imposibilitado de seguir en el caso. La defensa del exfuncionario alega que debe juzgarse por tráfico de influencias, mientras la Fiscalía mantiene la acusación por presunto peculado. La Fiscalía inició el proceso por peculado y lo terminará por peculado. Es así como se ha pronunciado ya la Corte Nacional en dos casos similares con anticipación. ¿Bajo qué elementos se cometió el ilícito presunto? El ilícito está... a ver, se comete aproximadamente en el 2011-2012, ¿sí? Entonces, en esa fecha estaba el Código Penal en vigencia y, por ende, el peculado era la figura por la que se inició, es la que se mantiene. De hecho, el peculado es uno de los delitos imprescriptibles y es así como se ha manejado con Fiscalía. Esto no es un caso de peculado, que es lo que hemos venido nosotros alegando. Es por un tipo penal descrito en el artículo 257, innumerado tercero, que se conoce hoy en día como tráfico de influencia. Ese es el delito por el cual el doctor Carrión ha venido siendo juzgado. No se trata de peculado, sino de un posible delito de tráfico de influencia.